Un café. Bueno, de aquí a diez años, yo espero no estar en la radio, espero estar retirada. No, 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 yo creo que de aquí a diez años, yo creo que la radio ha cambiado y yo creo que va a seguir evolucionando muchísimo. Pienso que, y yo creo que lo han hecho ya otras emisoras, de fusionar lo que es visual con lo que es auditivo. Yo, pues, no soy mucho de cambio, yo soy bastante resistente porque, déjame ver cómo lo explico sin que se escuche old fashion. Yo pienso que el dejarle a la gente la imaginación de lo que está escuchando y que cada cual se pueda hacer su propia película es lo más interesante. Por eso es que un libro nunca se puede sustituir. Porque cuando tú lees, ¿verdad?, un libro, tú te imaginas y tú creas tus propios, imagina y tu propio paisaje o tu propia escena. Y eso mismo pasa en la radio. Cuando tú le pones a la radio, le pones video, pues ya no te tienes que imaginar absolutamente nada porque lo estás viendo, te lo están dando todo ahí, dado, triturado, triturado, como digo yo, te lo están dando, como ven, en la boca, masticón. En la radio, por ejemplo, tú puedes decir, a ver María, traes una mini, estoy hoy, pero mira, súper sexy. A lo mejor estoy en pantalones. Nadie lo sabe. A lo mejor estoy en payama. A lo mejor estoy en payama. Pero la gente se está imaginando, ay María, te dice, a mí es color negra, te queda cortita como si te ven las piernas y ya tú empiezas a crear una película. Pero yo estoy clara y sé que con la evolución, obviamente, de las redes sociales va a ser no tan solo auditivo, sino también va a ser visual. Así que eso va a ser una de las cosas que va a comenzar a cambiar dentro de lo que es la radio. Pero Lesslie, ahorita mencioné algo muy importante y es el hecho de que hay que mantener lo que es la actualidad para los talk shows. Y yo creo que eso es lo que nos va a empezar a diferenciarnos de tú quedarte con Pandora, que nosotros podemos mantener a la gente informada de distintas maneras, cada cual, ¿verdad?, en su target, en su espacio. Nosotros lo hacemos relajando o lo hacemos de otra manera. La persona de noticia lo hace un poquito más serio. Así que yo creo que eso es lo que nos va a diferenciar y va a poder que nosotros sigamos evolucionando eventualmente. Nos gustaría que entre todos hablar, que no se para quizás uno a uno a uno, sino que todos quieran hablar. ¿Qué es la información? Ellos que están en formación, que se están formando. ¿Cómo los otros? ¿Cómo los otros? Bueno, pues como joven, igual que ustedes, es mantenerse informado porque hoy día te pueden preguntar de algo y uno siendo joven, pues mayormente nos ven como brutos en ciertos temas, pues porque no nos interesan. Muchas veces, aunque no les interesen, deberían, aunque sea leer el titular, aunque sea, para que digan, ah, sí, leí eso. Aunque no tengan idea de qué pasó, pero por lo menos vieron el titular y saben qué está pasando. Y estoy con Daddy, en cuestión de la radio, yo por lo menos sí, espero estar entre aquí a 10 años menos radio. Yo sí, yo sí. Pero sí se está volviendo algo más visual. Y yo por lo menos a mí eso no me gusta porque a mí me gusta imaginarme. A veces, yo escucho a Eugene a veces por las tardes e incluso también a Pedro. Le dicen una barbaridad y digo, espérate, ¿cómo él hizo eso? Porque eso es lo que crea. Eso es lo que crea. La radio es el teatro de la mente. Y yo por lo menos quisiera que se mantenga así de aquí a 10 años. Y pues en formación, sin perder, hay que leer. Hay que leer, o sea, cualquier canto de papel, aunque son recibos, a nadie le gusta leer el recibo, cojanle alo, porque los va a ayudar. Los va a ayudar un montón. ¿Cuál era la pregunta? Ustedes me lo tengo que apreciar todos los días. Eso es lo que me hagan en el programa. ¿Cuál era el tema de 10 años? ¿Cuál era el tema de 10 años? ¿Cuál era el tema de 10 años? No, es que en el vacilón de nosotros, Lili, puedo estar hablando, y de momento yo de la nada, un espacio, lo que le decimos es una burbuja. ¿De qué estábamos hablando? Es que nos perdimos. Pero realmente es así. ¿Cómo visualizar? ¿Es que a 10 años la radio? Mira, la radio ha sido totalmente evolutiva. Lo que empezó en análogo ya va a digital. Ya próximamente la veremos a través del internet. Lo que sí, lo que sí es que mucha gente se va a ir al internet y el radio se va a quedar en el carro. Precisamente nos vamos a dirigir a ese público que está guiando. ¿Por qué? Porque no puedes leer una audiencia texteando. No puedes utilizar el teléfono. Y precisamente ahí es que la radio va a hacer su trabajo. En las oficinas mucha gente se desconecta. Voy a hablar con el punto de Pedro, porque Pedro tiene que hablar en 8 segundos. Y tiene que capturar esa imagen o esa persona en 8 segundos. En la oficina, tú lo más que puedes escuchar son de 5 a 7 segundos porque estás haciendo trabajo. O sea, no puedes quedarte pegado a lo que termine. Para entonces hacer tu trabajo, pues te votan. Puede, pero no debería. Puede, pero no debería. También nosotros escuchamos radio cuando están en Facebook, que están escuchando la radio. Claro. O sea, estamos ahí en internet también. Y en el paso, por ejemplo, en la formación. Yo le voy a decir, mucha gente que trabajó conmigo me formó. Me llevó a lo que soy ahora. Por ejemplo, para hacerle cuento rápido. Cuando Jan estaba con Lili Biscocho, Jan era, hace 7 años o 8 años atrás, Jan era el director de programación de Cosmos 94. Y me dice, traigo un demo. Yo trabajaba en estereotipo por las noches, traigo un demo. Le entrego el demo y me dice, tu demo es una mierda. Así mismo me lo dijo. Ese fue Jan Ruiz. Y resulta ser que la misma persona que me dijo, tu demo es una mierda, fue la persona que yo sustituí en el programa. Y yo le dije, esta anécdota la conté al aire, precisamente cuando estábamos haciendo la rescisión. Y le dije, ¿sabes qué? Quiero decirte esto. Tú que me dijiste que mi idea fue una mierda, soy yo quien te suplo en este momento. Para que tú veas cómo son las cosas. Y la formación, la misma gente te va a formar, te va a llevar a donde tú quieres. Ahora, de rendirte está de ti. Gracias. Mira, si el medio de aquellos años se mantiene o desaparece o no. Ah, pero, ¿era en orden o dijo? No, bueno, no, 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 estamos random, claro. ¿Lo dijeron eso ahorita? No, dale. No, puede ser random. Sí, sí, sí. ¿Puede ser random? Es pesante. Es pesante. Es pesante. Es pesante. Es el último, todo el mundo está cansado ya. Aquí es sin orden, aquí es sin orden, como ustedes quieren. ¿Segura? Eso es lo que le dijiste ahorita, ¿verdad? Claro que sí. Aquí estaba el Facebook, me dijo. Lo que te lleve, lo que te lleve a la emoción. Sí, lo que te lleve a la emoción. Ahora no me da vergüenza. ¿Vale? ¿De los 10 años? Sí, sí, seguro. Dale que tú puedas, dale que tú puedas. Por favor. Gracias. Nada, este, yo creo que de que hay 10 años depende si, de que el medio de esa para el econom. Bueno, este, depende de nosotros mismos, los mismos que trabajamos en el medio. Porque si no le ponemos la pasión a lo que estamos haciendo, la gente se va a aburrir. O sea, tenemos que seguir creativos, tenemos que seguir evolucionando. Y mucha gente dice que tenemos competencia en Pandora, en Spotify, en Apple Music y whatever. Pero hay estudios que comprueban que la gente prefiere el contacto humano. O sea, tener una persona ahí que por lo que no te salude, te dé los buenos días. Y son dos grupos distintos, son dos segmentos distintos. Son dos segmentos distintos. Ah, bueno, bien. Lo que antes, la radio antes, ahora está el podcast. O sea, cuántas estaciones ahora mismo, el programa que yo hago por la mañana, nosotros no tenemos. Pero creo que Fidelis lo tiene. ¿Dónde tú puedes escuchar el programa o segmentos del programa después en Internet o no? Que no, que lo eliminaron. Lo eliminaron, pues es un error. Y nosotros nunca lo hemos empezado. Y tú tienes el programa y lo que haces es que si tú no lo pudiste escuchar, tú lo escuchas a toda hora del día, en todo momento. Esa es la evolución de la radio para mí. El que llega al Internet, hay personas que no están en la radio tradicional y lo que hacen es podcast y son mega famosos y crean opinión en muchos países. En términos de qué los puede ayudar a ustedes en su formación, gente, vamos a tratar de hablar un poquito mejor. O sea, yo no hablo con mis amigas de la misma forma que yo hablo aquí o hablo en la radio o hablo cuando doy una charla de motivación. Es natural. Todo el mundo hablamos diferente, pero en verdad no era. O sea, la queja no era. O no era. Son los ojos, son las cejas. O sea, tenemos que aprender. Cuando yo empecé, yo tuve una bendición. Cuando yo empecé a trabajar como locutora en Noticias en UAPA, yo tenía brazers. O sea, que era como el ejercicio típico de locución que te ponen un lápiz. Ok, yo tenía brazers, o sea, que para mí era bien difícil pronunciar. Tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para tener una pronunciación un poco mejor. Y cuando me quitaron los brazers, había caminado un camino, un camino, había recorrido un camino ya. Tenemos que practicar todos los días. Porque hay personas que tú las escuchas y que tú dices, yo quiero ser un locutora o una locutora. Tú tal vez no tienes la voz con la cual nacieron todas estas personas. Pero si tú tienes una buena dicción y tú sabes expresarte, no te tienes que expresar a ti todo el tiempo. Pero tenemos que subir, que elevar el nivel un poquito, porque nos hace falta. Pedro, estás muy callado. No, porque estoy analizando. Y esto quizá no te lo van a decir mucha gente. Y esto quizá cambie, quizá no cambie. Depende de los dueños de las estaciones. Lo que son las empresas como son Svier, como son Univision Radio, que a veces toman decisiones erróneas. Enormes, erróneas. Y cambian la esencia de lo que es la estación de radio. Para darle una anécdota, en Univision Radio decidieron cambiar los logos de todas las estaciones. Hicieron el mismo logo para todas las estaciones que parece que lo hicieron en Office Max. Y eso le quita la esencia a lo que es la estación. Y el origen de, por ejemplo, de tú comparar televisión y radio. Vamos a hacerlo juntos. Mi opinión, eso no funciona. Radio es radio. Televisión es televisión. Cuando tú unes esas dos cosas para hacerlo multimedia, no funciona. Punto. Eso hay que decirle a los dueños de las estaciones. Eso no funciona. Radio es radio. Televisión es televisión. Que estén juntas en la misma empresa, whatever, fantástico. Pero no fusiones, no pongas en un anuncio de KQ105 en el fanpage, anunciando el gold y la flaca. No es eso. La estación no va enfocada a lo que son los productos de ciertas compañías como lo que es Univision y whatever, que a veces se empeñan en unir todas esas cosas. Y esos son los errores que son grandes, que afectan a la estación de radio. Cuando votaron a todos los empleados de Univision, la estación cayó totalmente. La estación ahora mismo, lo que es televisión, está en el piso. La estación de radio, lo que está KQ105 y WKQ, es lo que paga la televisión. Esto es lo que la gente quizá no sabe. Porque la gente se aferra a lo que son los talentos y esas cosas de tu vota gente así. Porque sí, ellos están ahora mismo, quizá no supone que diga esto, desesperados. Sí puede que haber un boicot. Hay un boicot. Están desesperados por subir la cadena de televisión. Y va a ser bien difícil, bien difícil, bien difícil para ellos como lo están haciendo. Muy bien. Ahí está. Es un secreto, no se lo digan a nadie. Vamos a dar una vuelta. Solamente tres personas. Tranquilo, nada más están grabando.